Sao Paulo, el expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva fue hallado inocente el jueves de obstrucción de la justicia, en uno de varios casos contra el dirigente político encarcelado. También puedes leer, Brasil, suspenden a ministro del Trabajo por presunto fraude. La decisión no sorprende del todo ya que la misma fiscalía había pedido al juez exonerar a Lula, aseverando que no había evidencias de que el exmandatario de Brasil intentó interferir en una investigación de corrupción de la compañía petrolera estatal Petrobras. La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff manifestó una vez más el apoyo a la liberación del expresidente Lula. Foto AFP también puedes leer, confirman la muerte por sarampión de un bebé en Brasil. El encausamiento original acusaba a Lula y a otros de intentar comprar el silencio de un ex ejecutivo de Petrobras. Sin embargo, el juez Ricardo Augusto Soares Leite determinó el jueves que no hay pruebas fehacientes de la culpabilidad del exmandatario. Las declaraciones de algunos testigos contra Lula, incluso algunos que cooperaron con la fiscalía, no eran del todo confiables, agregó. Hay innumerables posibilidades y circunstancias sobre lo que pudo haber sucedido. Los abogados de Lula aplaudieron la decisión y opinaron que el razonamiento usado por el juez podría replicarse en el caso por el cual el expresidente fue convicto el año pasado. En ese caso, Lula fue condenado por intercambiar favores con una compañía constructora también involucrada en el escándalo a cambio de la promesa de un departamento frente al mar. Luis Ignacio Lula da Silva fue hallado inocente el jueves de obstrucción de la justicia. Foto F. Se espera que la justicia también prevalezca en el caso triplex para recuperar la libertad plena de Lula, dijo en un comunicado el abogado cristiano Zanin Martins. Ambos casos fueron parte de la investigación autolavado, donde los fiscales alegan que políticos ofrecieron favores en contratos estatales a compañías a cambio de sobornos y contribuciones de campaña. Lula actualmente cumple sentencia por otros cargos de corrupción y todavía se enfrenta a más. En esta nota, Brasil Lula justicia corrupción.